Hola amigos, esto es Paz lo conduce de Noticias Tunes Y te contaré las noticias más importantes de esta semana Como la nueva película de Boss Burger También la tercera parte de Tadeo Jones Y muchas cosas más Bienvenidos Esta primera noticia se trata sobre The Amazing Movies Esta película se trata sobre un gato pelirrojo Que se mete en problemas Con una mafia de rat La cual le queda debiendo mucho dinero Y ahora deberá buscar una solución Esta película es dirigida por Tobi Y también codirigida por Western Mania Esta película es una adaptación Del mismo nombre de sus libros Esto será emitido a través Telecable de Sky Y lo veremos próximamente Aquí en Latinoamérica con su doblaje Respectivo La siguiente noticia Se trata sobre Boss Burger ¿Sí? La serie de televisión emitida A través de Fox O bueno Aquí conocida en Latinoamérica Como Star Esta película se estrenaba El 27 de mayo Del año 2022 Aún no se sabe Sinopsis nada todavía Pero Están trabajando en ella Y veremos próximamente Un teaser Algún adelanto Sobre esta La siguiente noticia Es sobre The Chicken Hare Un mitad liebre Un mitad gallina Que será como un Indiana Jones Que buscará un misterio Y también sus orígenes Esta película se estrenará El próximo año En cines en Francia Próximamente Posiblemente En algún canal de streaming O en algún sitio Esta película se ve muy interesante Acá abajo En la descripción Les dejo el trailer Y espero Que lo disfruten La siguiente noticia Es sobre Tadeo Jones ¿Sí? Tendrá una tercera parte Esta producción Española Es muy interesante ver Les recomiendo Sus dos películas anteriores Tadeo Jones La maldición de la momia Tratará sobre que Tadeo destruirá Un sarcófago El cual trae Una maldición Y deberán ahora Resolver el misterio Y como solucionar Este gran problema Que ha traído Tadeo Nuevamente Esta película Esta en producción Todavía no hay fecha De estreno Pero posiblemente Se estrenen entre El año 2022 Y año 2023 Y les esperaremos Muy pronto Porque esta es una producción Magnífica De la animación 3D Española La siguiente noticia Es sobre nuestros Malcianitos preferidos ¿Sí? De Solar o Poseid Sacará Un especial de navidad El cual tratará Sobre Que diablos Es la navidad What the fuck Is the Christmas Esta canción Sí, es una canción Les dejo acá Link en la descripción Para que lo busquen Y este especial Les dará sobre Que es la navidad De todas estas tradiciones Y demás Y espero que lo disfruten Lo pueden encontrar A través de la plataforma De Hulu Y eso fue todo Esto fue Pasa cuando usted Noticias Tom Recuerda seguirnos En todas las redes sociales Que aparecen aquí en pantalla También recuerda Suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente De los nuevos videos Que estaremos subiendo En el canal Bueno Nos vemos en la próxima oportunidad Y esto fue Pasa cuando usted Noticias Tom Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!